El Movimiento Cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de transparencia internacional, dio a conocer hoy jueves el indicador de corrupción más usado en todo el mundo, el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, 2019, de transparencia internacional, el cual sitúa nuevamente a la República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción en el mundo, con una pobre puntuación de 28 sobre 100, una verdadera quemazón, 28 puntos, no pasa ningún estudiante en el mundo. Con el agravante de un retroceso en dos puntos en relación al índice anterior del año pasado, el 2019, también retrocedemos ocho puestos en el ranking mundial, según el informe de transparencia internacional, entregado hoy en la sede de la organización en Berlín, la capital de Alemania. El coordinador general de Participación Ciudadana, Herói Micastro, resaltó al poner, a entregar aquí en el Santo Domingo el informe, que de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, 2019, el país ocupa el lugar 137 de 180 países en mayor corrupción, representando una pérdida de ocho puestos con respecto al ranking mundial del año 2019, lo que evidencia que no hemos avanzado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Según los resultados del índice del 2019, en el continente americano, la República Dominicana presenta una peor puntuación que el 78% de los países de la región, igualado en puntos con Paraguay, que también tiene 28, y solo mejor que cinco países del continente, es decir, que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Es más, la compañía anda el país. En esta categoría, las naciones con mejor puntuación en el índice son Canadá, en el continente, Canadá con 77 puntos, Uruguay 71, Estados Unidos 69, Chile 67, pequeñas islas como Bahama y Barbados sobre 62 y 64. La puntuación promedio del continente es de 43 puntos, lo que quiere decir que la República Dominicana se queda a 15 puntos de alcanzar el promedio de la región. Los países del mundo, del mundo, con mejor puntuación son Dinamarca y Nueva Zelandia, que tienen 87 puntos sobre 100. Finlandia 86, Singapur, Suecia y Suiza con 85, Noruega 84, Holanda 82, Alemania y Luxemburgo con 80. Esos son los que tienen más de 80. Participación Ciudadana recordó aquí que este indicador, elaborado por Transparencia Internacional, fue oficializado para la República Dominicana al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la ley 1.12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada hace ya 8 años. Y los datos arrojan hoy 28 puntos sobre 100, lo que indica que el país está casi a la mitad de la propuesta por la Estrategia de Desarrollo para el 2020, que era llegar a 51 puntos, 28, y la meta era 51. Pongamos atención al hecho de que el comunicado oficial de Transparencia Internacional indica que los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción de acuerdo con los resultados del análisis, y añade que los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que ejercen en los sistemas políticos. Bueno, frente a estos resultados, Participación Ciudadana llama a todas las autoridades nacionales y municipales y a todos los sectores políticos y sociales a prestar alta atención a estos datos que muestran que la corrupción ha aumentado, según lo perciben sectores claves y la opinión pública, tomando en cuenta además que los efectos nocivos de la corrupción puede sentirse más en un periodo electoral que el crecimiento económico disminuirá con respecto a años anteriores. ¿Qué hacer, qué debemos hacer los dominicanos para reducir estos niveles de corrupción? Bueno, el informe de transparencia internacional recomienda a los gobiernos, primero, controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política. Segundo, acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgadas hacia determinados grupos de interés o por razones políticas. Tercero, gestionar los conflictos de interés y las puertas giratorias. Cuarto, regular las actividades del lobby a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones. Y quinto, fortalecer la integridad electoral y prevenir y sancionar las campañas engañosas. Finalmente, pues se recomienda empoderar a la ciudadanía y proteger a los activistas, a los informantes y a los periodistas, reforzar los sistemas de control y promover la separación de los poderes del Estado. Bueno, ya es un poco tarde para que el gobierno de Danilo Medina pueda afrontar este grave problema del cáncer de la corrupción que se agrava de año a año. Y más bien, hay temores de que se incremente en este proceso electoral por el esfuerzo que hacen para mantenerse en el poder y por la influencia de los capitales que hacen negocios, que promueven el rentismo para sacar beneficios con quienes resulten electos en los procesos electorales. Ojalá que este informe de transparencia internacional entregado aquí por Participación Ciudadana sea observado con detenimiento y que las opciones políticas para el próximo cuatrienio hagan un real compromiso con sus recomendaciones. Bueno, esa lucha contra la corrupción, declarar la guerra total a la corrupción, ya es uno de los puntos principales de la coalición democrática por la regeneración nacional que se ha conformado en el país, de Alianza País y de otras corrientes políticas. Vamos a dejarlo ahí por esta noche, querida Carla.